En 1984 llegaba una película que se convertiría en una de las más recordadas de toda la historia y lo que comenzó como una idea para Dana Croyd luego se convertiría en un fenómeno mundial y hoy nos encontramos en el IMAX 36 años después para ver... Bueno, Ghostbusters para mí es todo lo lindo de los ochentas, es emoción, es aventura, es amistad Sin importar ninguna condición, todos podemos ser héroes y todos podemos salvar al mundo Este es la sala de cine más grande que tiene Bogotá para algunos, por nuestro grupo de fans de Colombia Un aplauso para ellos porque han sido súper colaboradores ¿Qué es eso? Oigan, la película estuvo súper entretenida, me pareció muy divertida Tiene personajes nuevos que me gustaron bastante Esto no es mío, es un camino Algo que esperábamos hace más de 30 años es la continuación que nos merecíamos Y nos consentieron demasiado, muchas lágrimas va a haber, se los aseguro Es un homenaje a las precuelas, a lo que es la esencia de los cazafantasmas Creo que dejaron la puerta abierta para varias cosillas ahí, entonces vean la película porque sé que les va a gustar ¿Qué hacemos? Es una película totalmente un legado que yo creo que la mayoría de fans estábamos esperando y la recomiendo muchísimo O sea, es muy, muy genial esa película, excelente Hacen un homenaje pues a uno de los personajes Los personajes icónicos, pero como van toda película en sí pues se queda un poquito corta Pero pues creo que lo sopesa el valor emocional que encontramos en estas casi dos horas Me pareció muy respetuosa de las originales Super nostálgica, emocionantísima, los efectos están super chéveres y los personajes son muy, muy buenos Así que super recomendados Pero no es que uno diga que es una película De otro mundo que literalmente tiene conflictos internos en su narrativa, no Es una película para disfrutar en familia y sobre todo aquella gente que fue o es fan de pues de toda esta franquicia Uno de los mejores ilustradores de Colombia, entonces yo estoy aquí honrado y vamos a hablar de esto y me acompañó hoy Sí, hoy fui el asistente Desde que comenzó la película todo el tiempo cague de risa Solo risa, solo risa, no es que es buena, tiene un humor que es muy sarcástico, es muy chévere Y uno es todo el tiempo muerto de la risa con esa gente La primera vez en una película norteamericana que veo que se tiran rayo, o sea, padres e hijos Que se echan el vainazo como, yo lo tuve a usted, maldita sea, qué horror Es muy bueno, es muy bueno, no es como, esto es Colombia o no, esto es Estados Unidos Y de hecho la banda sonora super ochentas, o sea, los que eran las películas viejas Van a saber que la música que suena de fondo todo el tiempo es muy a la película antigua Y eso es como, la verdad no está No, la cantidad de referencia Hay dos escenas post créditos, entonces no se vayan a levantar de la silla Y ustedes allá a verlo, en serio, vayan, programense, va, pasen la buena Bueno, Ghost Cores Colombia es una comunidad que ya lleva mucho tiempo Y este momento es un momento vital, ¿no? Nuestra primera premiere después de muchísimos años Nosotros no pensamos en volver a los cines a ver Casa Fantasmas Y creo que esta organización, junto con Sony Pictures Colombia Fue muy bonita, fue muy bonita porque somos un grupo muy dado a la franquicia Y esto fue muy bonito, fue muy bonito porque nos unió como grupo Nos reactivó como grupo, como comunidad Y volvimos a experimentar gran cantidad de cosas que no vivíamos hace mucho tiempo Por el tema de pandemia y por muchas otras cosas Experiencia genial para nosotros como comunidad, como grupo y también como amigos Ya vieron todo este montón de impresiones, lo que la disfrutamos Ahora ustedes, programense para que vayan a verla Aquí, como siempre, mostrándoles las premieres, opiniones, cine, entretenimiento Hay un montón de cosas, así que bienvenidos a este canal Para los que se conectan por primera vez A suscribirse, a activar esa campanita para que les lleguen las notificaciones Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!